Yo, 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 soy Rex y bueno seguimos aquí en Flint County y ya estamos en el nivel número 5 o la misión número 5 de la misión de camionero exactamente y bueno una vez que ya estamos en la misión número 5 y en Flint Country va a aparecer el puto camión entonces nos subimos y tengo que ir al al aeropuerto de no sé qué no me acuerdo creo que el aeropuerto de te sorprende y no sé y bueno exactamente aquí lo triste de esto y que me entristece es que es totalmente mercancía frágil porque es combustible y todo el cuento entonces mientras más daño yo haga me va a ser un poco falta el dinerín me entienden y ahí hay una barra inclusive de daño y lo que podemos hacer es evitar un poco el tráfico e ir lentos entonces yo recomiendo que vayan lentos lentos pero siempre va a ocurrir alguien que te choque que como ahorita no no me chocó entonces voy a guiarle por el mapa a ver si es que voy correctamente o si estoy mal no si estoy bien entonces ya sé que voy a poner un punto ahí para no olvidarme todo el cuento porque soy medio olvidadizo y a veces por estar hablando tonteras o hablando de ustedes me equivoco entonces pongo el punto el punto punto el punto punto el punto punto lol entonces ya ponemos el punto y seguimos ya como pueden ver ya voy a poner el mapa el mapa no creo que ya no lo voy a poner porque sencillamente ya sé que es largo nada más al recorrido y bueno aquí lo triste es que me entristece que tres 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 tristes tigres en un puto trigal hola 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 hol izquierda, entonces me voy a meter por el túnel este, el túnel secreto, ojalá que no me choquen aquí o me golpeen, de ley me voy a golpear y voy a desminuir la barra, uy, 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 uy 2720 de dinero, no puede ser que malo estoy conduciendo, no puedo ni coger una curva, ese aquí soy así se imaginan, uy, que mierda y aparece el puto, ahora falta que se me salga el, 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 la parte de atrás uy, Dios santo se escucha en primera persona se escucha en primera persona, Dios bueno se escucha en primera persona que es eso entonces ya estamos cerca del punto amarillo y bueno, como pueden ver soy pésimo, pésimo, pero pésimo conductor y he llegado a 1520 entonces lo que les recomiendo es tener cuidado porque el mínimo golpe los puede dejar en la mierda o los puede dejar en añicos así todo hecho mierda, entonces les recomiendo eso, que tengan cuidado porque sinceramente es la primera vez que hago esta misión la misión número 5 o el nivel número 5 como coño quieran decirle exactamente me siento algo nervioso me subo a los dedos y que puedo decir que el tráfico de la ciudad lo detesto en persona y en puto videojuego ok, entonces ya estamos cerca del punto amarillo y estamos cerca del aeropuerto y exactamente creo que tengo que ingresar al aeropuerto a darle gasolina a los aviones ya estamos cerca del punto amarillo y bueno, ya por fin voy a hacer la entrega con 1400 dólares ya que yo pensé que iba a tener más dinero pero no pienso tener tanto dinero entonces ahí llegamos y supuestamente ya llegué eso ha sido todo no olviden comentar y hemos hecho la misión número 5 y también no olviden suscribirse hasta la próxima ¡GIO!